El viernes 16 de septiembre a las 19 horas se llevó a cabo en la sede del Consejo Deliberante una jornada de reconocimiento a docentes y profesores mayores de 80 años que han desarrollado su tarea docente en Maipú. Compartimos imágenes de docentes y profesores reconocidos. Estamos dando cumplimiento a una resolución emanada por este cuerpo, la resolución y un decreto que también se conformó hace dos sesiones, en las cuales lo voy a leer porque es... dice unos fundamentos muy lindos. Visto. La iniciativa del Centro de los Docentes Jubilados y Retirados de Maipú de reconocer a los docentes mayores de 80 años que han desarrollado su tarea docente en Maipú y considerando que el día 11 de septiembre se celebró el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento del político, escritor, docente, periodista militar y estadista argentino Domingo Faustino Sarmiento. Que el día 17 de septiembre se conmemorará el Día del Profesor que evoca el aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada, un exponente de la docencia secundaria y universitaria, ferrodefensor de la libertad de cátedra y que fue instituido en sus cargos en el año 1884 a raíz de sus ideas. Que es ministerio honrar y valorar la trayectoria y el trabajo esforzado de los profesionales de la enseñanza, verdaderos artistas que modelan, con dedicada vocación, la formación y educación de millones de argentinos propiciando el saber y el conocimiento como bien social. Que con su tarea aportan a la construcción de una nación más justa, integrada y equitativa con ciudadanos instruidos cuyos saberes alientan el ascenso social y la felicidad de la realización personal y colectiva. Que los docentes maipuenses no están exentos de estos valores relevantes y hacen su aporte a una educación dinámica y comprometida con la sociedad aún concluida su carrera profesional. Que el Centro de Docentes Jubilados y Retirados de Maipú se constituye en una entidad que rescata, preserva y dignifica la noble labor de los docentes reconociendo a quienes se han jubilado o retirado de la actividad, a la vez que es una institución que participa activamente de la vida comunitaria. Luego del tratamiento del expediente R-804 y su debate en recinto, en sesión del día de la fecha, el Honorable Consejo Liberante Municipal de Maipú, reunido en sesión ordinaria en el día de la fecha y con suficiente fuerza, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. instituye ese día 11 de septiembre como jornada de reconocimiento a los docentes mayores de 80 años que han desarrollado su tarea docente en Maipú, evento que se desarrollará en la sala de sesiones de este cuerpo con la entrega de una distinción a las personas reconocidas en dicha oportunidad para lo cual se convocará al Centro de Docentes Jubilados y Retirados de Maipú. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Nosotros en el Consejo de Ventler realmente nos sentimos muy honrados poder hacer este pequeño reconocimiento. Nosotros siempre decimos en el Consejo que tratamos los temas trascendentes de Maipú y tenemos el privilegio de poder nosotros como concejales tratar los temas importantes. Y hoy poder destacar la trayectoria de todos ustedes que han brindado tanto para la enseñanza, para la contención, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de las instituciones de Maipú siempre hacemos hincapié en aquellas personas que han marcado un antes y un después en la educación fundamentalmente cuando había seguramente muchos menos medios que ahora y ustedes indudablemente dejaron una huella incorrable en muchos de nosotros. Así que agradecerles por estar presentes aquí. El Consejo de Ventler se siente muy honrado, es uno de los actos más importantes que realizamos porque sabemos de la cantidad de sentimientos que hay aquí hoy en el mundo. Voy a leer una carta que nos ha llegado, Maipú 16 de septiembre del 2016 a los maestros y profesores jubilados de Maipú presente, de mi mayor consideración. Por la presente hago llegar un cordial afectuoso saludo a todos los docentes y jubilados que se encuentran hoy en el recinto del Honorable Consejo Liberante para el reconocimiento que este cuerpo ha decidido realizar. Por compromisos asumidos con anterioridad no puedo acompañarlos en este momento pero no quería dejar de felicitarlos y decirles que es muy grato para mí como intendente del partido de Maipú como así también para toda la comunidad este merecido homenaje. Valoro este reconocimiento que hoy reciben no solo como docentes de la comunidad sino como personas de bien que con su vocación de enseñar nos han dado la posibilidad a muchos de nosotros de intentar transformar y mejorar el lugar donde vivimos. Seguramente es un lindo momento para ustedes recordar compañeros, amigos, alumnos, vivencias, momentos compartidos, sabiendo que hoy es tiempo de agradecer los pasos del pasado que nos permiten ver y vivir con una perspectiva diferente presente y de experimentar nuevas sensaciones. Sin más, agradeciendo la invitación que me fuera cursada para ser partícipe de este lindo acto saluda muy atentamente Matías Rapalini, intendente de Nuevo. Vamos a ir convocando en esta primera instancia a los dos únicos reconocidos varones y hoy está su señor esposa y su señora hermana en representación de ellos. Al profesor Lucio Antonio de María, de conocimiento a su trayectoria y labor como docente, profesor, director. Profesor Hugo Alavedra, recibe su urbana, Silvia. María Teresa Echecopar, de Prario. María Teresa Echecopar, de Prario. María Irene Bonfilio, de Cahuanes. María Irene Bonfilio, de Cahuanes. Teresita Tapia, de Iperdici. María Teresa Echecopar, de Iperdici. La señora María Elisa Moreno de Herrera, que vive en Dolores. No sé si, seguramente, Mirta, se ha comunicado. Si la puede recibir, quizás la puede recibir en el nombre de ella. María Capitani de González. María Capitani de González. Señora Elena Echecopar, de Cacheiro. La señora Mirta René Castro de Malbuena. Tenemos dos reconocimientos más que, por motivos de estar lejos, de estar en Maipú, se le vamos a dar a la presidenta de la asociación. Para la señora Elin de Maestri de Minca, que está en Puerto Madryn, que hace un ratito leí su carta. Y la señora Cleotilde Sánchez de Georgi, que está en Mar del Prado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!